La temporada empezó, digamos que empezó más o menos con algo seco, pero ya después con las primeras lluvias se empezó a acomodar todo y las colmenas empezaron ahí a trabajar y bueno, se desarrolló bien lo que tiene que ver por lo menos la zona nuestra con la acacia blanca y las primeras floraciones, entre eso lo recibió muy bien también el algarrobo y algunos productores ya han empezado hace una semana y esta semana también a cosechar todo lo que tiene que ver con la acacia y con el algarrobo. La provincia es el segundo productor de miel acá en la Argentina, es una actividad muy importante para la provincia de Entre Ríos, cuenta además con 2.200 productores, o sea que es una actividad muy importante que se hace y que también da trabajo a mucha gente acá en la provincia de Entre Ríos. En general, en casi todos los departamentos, hay distintas mieles que se cosechan en la provincia, se inicia primero la actividad en el sur de la provincia, allá en la zona de Isla, con el sauce, que eso se cosecha temprano, después empieza a hacer todo lo que tiene que ver la parte de la mitad de Entre Ríos hacia el norte, tiene que ver con la parte de Monte y de Pradera, pero en general lo más importante de la actividad es en la zona de Concordia, Chajarí, con la cosecha de lo que tiene que ver con el algarito. ¿Cómo imaginás que se va a dar la cosecha o la parte fuerte de la cosecha ahora en diciembre? ¿Qué expectativas tenés vos en el plano personal? En principio la temporada venía más o menos, ahora repuntó con las primeras lluvias, digamos, y eso las colmenas explotaron y ahí se pudo aprovechar bien lo que tiene que ver con el tema de Acacia y con el algarrobo. Pues yo creería que va a andar en un promedio de 20 a 25 kilos por colmena, por lo menos acá en la región nuestra. Bien, y para la gente que no sabe, ¿esto es positivo? Eso es muy positivo, sí, o sea, generalmente anual uno tiene entre 20 y, digamos, y estamos hablando que ahora en esta primera cosecha nosotros vamos a andar en unos 20 de promedio por colmena. Esa es la primera cosecha. Pensando además que todavía tenemos la última cosecha que se hace allá en marzo, primeros días de abril. ¿Dónde comienza la elaboración del producto mismo? La elaboración generalmente, eso uno tiene que empezar a trabajar primero con una buena colmena, o sea, tiene que, eso consiste en manejo, digamos, tiene que incentivar la colmena para que llegue con un potencial de abeja bastante importante. Eso se hace 40 días antes de la primera mirada, o sea, lo primero que uno tiene que ver en la zona es la cadena de floración, cuáles son las flores, cuáles son más o menos las plantas que van a florecer o las que tenemos en la zona, y preparar la colmena 40 días antes, empezar a preparar la colmena para llegar con un potencial importante de abeja para que puedan recolectar esa miel, ese néctar que tienen esas flores. Algunos trabajan afuera de la provincia, nosotros generalmente acá, los de la región se trabaja acá en la provincia, se traslada, se hace transhumancia, que se dice, se traslada. Primero se comienza con algunas floraciones en el sur de la provincia, allá para el lado de, digamos, para el lado de Mancilla, Galarza, Victoria, Guareguay, que empiezan las floraciones de, que se está haciendo mucho hoy, Colsa, Carinata, se empieza con esas floraciones, para más o menos acomodar las colmenas, y que tengan un buen potencial de abeja, y después de ahí, esas colmenas se las traslada para los lugares de floración, en este caso de acacia, o de montes, o de otras plantaciones, que pueden ser praderas, que tenemos también acá en la zona.